Y ahora los puntos A, menos 1, K, 3, B, K más 1, 0, 2, C, 1, 2, 0, y D, 2, 0, 1. Bueno, ¿existe algún valor de K para que los vectores AB, BC y CD sean linealmente dependientes? ¿Cómo se calcula el vector AB? Restando B menos A. AB sería K más 1, menos menos 1, que sería K más 2, 0 menos K menos K, y 2 menos 3 menos 1. El vector BC sería C menos B, 1, menos K menos 1, que da menos K. Venga. 2 menos 0, 2, y 0 menos 2, menos 2. Y CD sería D menos C, 2 menos 1, 1, 0 menos 2, menos 2, y 1 menos 0, 1. Y me preguntan el valor de K para el que son linealmente dependientes. ¿Qué valga 0? Yeah. ¿Hace el desnambro? Del tirón. Ya tiene un punto 25. Hago este determinante que me da 2 por K más 2, más 2K, menos 2K, más 2, menos K cuadrado. Esto es 2K más 4, más 2K, menos 2K, más 2, menos 4K, menos 8, menos K cuadrado. Y esto es menos K cuadrado, menos 2K, menos 2, lo igualo a 0. Me queda una preciosa ecuación de segundo grado. Me queda una preciosa ecuación de segundo grado. Que no tiene solución y por tanto no hay algún valor de K, no hay ningún valor de K para el que sean linealmente dependientes. O sea, que esos tres vectores, valga lo que valga K, son linealmente independientes. Si esto es posible, claro, lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el desnambro? Sí. ¿Cuál es el desnambro? Sí. Gracias.